Último momento Mucha atención a este informe de último momento Se registra la muerte de una persona por accidente Esto en la carretera que va hacia el sur del país Nelson Sorto en el lugar nos da más detalles Adelante Nelson Último momento Muchas gracias compañero en control principal Diable como habla Televisión Digital Tal como se ha informado más temprano Una persona de la tercera edad ha muerto de manera accidental Aquí en el kilómetro 27 Carretera CA5 Sur Don Santos Esteban Núñez Mesa 60 años de edad Él trabajaba como jornalero Él era parte del equipo de limpieza de cunetas De las orillas de la carretera acá No sabemos si realmente trabaja directamente con INSEP O con alguna compañía Mi amigo, usted conocía muy bien a Don Santos Sí, sí, lo conocemos De acá en la comunidad de la Trinidad, ¿dónde vivía? Él vive en el Calvario, adelante, Sabana Grande Bueno, un irresponsable conductor lo ha atropellado y ha muerto de manera instantánea acá Así es, sí, claro Señora, usted es familia de él, ¿verdad? Su primo hermano, Don Santos, ha muerto accidentalmente acá Él se dedicaba a limpiar cunetas Sí, sí, ese es el trabajo de él ¿Ustedes vivían cerca de acá? Sí, sí, vivimos cerquita de ahí ¿Cómo se llama la comunidad? Caserí Los Tanquitos Ahora, ¿cuántos hijos tenía Don Santos? Ah, pues, bueno, ya había enterrado uno, creo que le quedan dos cuadrados El vecino de él también Le solo le quedan dos varones y dos muchachas Ya, una familia grande ya, ¿verdad? Sí, sí, ya todo ¿Trabajaba aquí el limpiando cunetas? Ya tiempo, sí ¿Don Santos Esteban Núñez Mesa? Núñez Mesa, sí ¿60 años? Exactamente Bien, muchas gracias Bueno, uno de los familiares de Don Santos Esteban Lamentamos mucho, realmente un hombre que ganaba la vida Trabajando como jornalero, limpiando las cunetas De estas compatriotas que vemos a diario cuando vamos por las carreteras Ya sea cualquier carretera, para el norte, para el sur, para el oriente o para el occidente Pues observamos personas que andan con chalecos fluorescentes Que están trabajando, limpiando las cunetas Hay que respetarlos a ellos, al peatón hay que respetarlos Pero hay conductores que son animales cuando van en el volante Y en vez de pararse más bien aceleran Y sucede lo que estamos viendo en este momento Ojalá que a este irresponsable conductor le caiga todo el peso de la ley Porque no es posible que haya atropellado a una persona Que lo único que hacía era trabajar para ganarse la vida a los 60 años de edad Que todavía las personas en nuestro país a esa hora, a esa edad Siguen trabajando como que fueran unos jovencitos Compañeros, desde este sector, kilómetro 27 Junto a Marlon Osvaldo Barahona Durón y José José Guerra Retornamos con ustedes al control principal de Hablecomaula Televisión Digital